Esta clase pretende, o el objetivo de esta clase, es convencer que tal vez no seas cristiano. Quiero que te hagas esa pregunta internamente. ¿Realmente yo puedo asegurar que soy cristiano? Y estoy seguro de que muchas personas en este mundo piensan que son cristianas, pero no lo son, porque realmente están confundidos de lo que es un verdadero cristiano, según, no Rubén Ciso, no Trono de Gracia, según la Palabra de Dios. Y al escuchar esto, quizás podríamos ser tentados a preguntar en nuestro interior algo. Y es, ¿quién se deleita en insultar a alguien diciéndole que no es cristiano, o desilusionar a algunos? ¿Cómo le vas a preguntar a alguien si es verdaderamente cristiano? Esto parece algo ofensivo, ¿cierto? Pero como dije hace un momento, muchos pueden estar confundidos en lo que es un cristiano verdadero. Y la motivación de esta clase es esta, es la siguiente. Y es el amor que tenemos a nuestra iglesia, que nos obliga a persuadirlos, incluso a convencerles de que se vean en el espejo de la Palabra de Dios y que ella determine si ustedes, si nosotros, somos verdaderamente cristianos. Amén. Ese es el objetivo de esta clase. Así que, mis hermanos, vamos a tener dos radiografías de nuestra alma. Y la primera de esta radiografía, o la número uno, es esta. No somos cristianos. No existe un cristiano que no persevere hasta el final. La marca de un verdadero cristiano es que permanece y permanecerá hasta el final. Él permanecerá creyendo en el Señor Jesucristo hasta el final. Ya sea que al final sea nuestra muerte, o que al final sea la venida del Señor Jesucristo. Él o ella permanecerá hasta el final. Pero lo voy a decir en palabras de Jesús. Mateo 10, 22. Y específicamente estas palabras. Más el que persevere, ¿hasta qué? Hasta el fin. Este será salvo. Amén. Hermanos, nosotros podemos conocer o conocimos a algunas personas que antes llamábamos hermanos y se alejaron de la fe, ¿cierto? Conocemos a muchas personas que antes llamábamos, que orábamos, que teníamos una coinonía, una comunión con esas personas. Antes le decíamos hermanos, y hoy se terminaron apartando de la fe. Ellos en alguna ocasión repitieron una oración. Firmaron un pacto de membresía. O pasaron al frente en algunas iglesias. Estos fueron bautizados, se unieron a una iglesia, tuvieron un inicio decente. Limpiaron su vida, trataron de ser buenos y asistieron regularmente cada domingo en la iglesia. Pero esas personas se detuvieron. Perdieron el enfoque. Tal vez ocurrió de repente. O tal vez lenta e imperceptiblemente. Pero sucedió. Ya no están con nosotros. Ya no se reconocen cristianos. Y su vida dice lo mismo de ellas. ¿Recuerdan alguna persona en su entorno familiar o en su entorno eclesial? Que tiene estas características. ¿Lo recuerdan en su vida cristiana? Yo sí. Y lamentablemente más de lo que quisiera recordar. Y esto nos duele, ¿cierto? Pero, ¿qué causó el cambio en ellos? Podría haber sido muchas cosas. Tal vez estándares que ellos creían que parecían un comportamiento poco realista de lo que es un cristiano. O ciertas doctrinas que parecían improbables, incoherentes. No a la luz de las escrituras, sino lo que ellos creían. O el camino cristiano parecía poco atractivo. O quizás otras cosas empezaron a ser más atractivas para esas personas. Pero sea lo que sea que produjo el cambio en ellos, pasó. Ellos dejaron de buscar a Cristo. Dejaron de correr. No ofrecieron una conferencia de prensa, ni lo anunciaron por Facebook. Desde este momento rompo con el cristianismo. Ya no creo. No, la mayoría de las veces no pasa así. Algunos incluso todavía podrían llamarse cristianos a sí mismos si los presionas. Pero tú sabes cuál es tu destino eterno. Tú sabes cuál es... Bueno, bueno, yo todavía soy cristiano. Pero tu vida no va a muestra de eso. Sí, sí, pero eso es lo que tú crees. Cierra esa Biblia y lárgate. Pero, por una razón, o por una de estas razones, efectivamente dejaron de ser cristianos. O más bien, nunca fueron cristianos. Pero eso no es nuevo en la iglesia. A veces pensamos que... Ah, bueno, se apartaron. ¿Han escuchado ese concepto? Se apartaron. Esto viene solamente de la iglesia contemporánea. Esto pasa. Antes no pasaba eso. No, esto es un viejo problema. ¿Recuerdan a Judas Iscariote? Él parecía un verdadero discípulo. Él se expuso al mejor predicador de todos los tiempos. Las mejores predicaciones él se expuso. Y fue la del Señor Jesucristo. Él escuchó a Dios predicando. Si alguien parecía un discípulo, era él. De hecho, era parte del que se encargaba de las ofrendas en ese tiempo. Pero al final, ¿qué pasó? Con Judas Iscariote. Traicionó a Jesús. Y se mató. Otros hombres también, como Imeo, Alejandro, Fileto y Meneo. Estos hombres abandonaron la fe del Evangelio. Palabra dice en Primera y Segunda de Timoteo, que creyeron una fe extraña. Incluso estaban negando la resurrección de Jesucristo, que ya había ocurrido. Apostataron. Estos hombres que eran tan cercanos al ministerio de los apóstoles, abandonaron la fe. Ellos no perseveraron hasta el final. Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Pablo anunciaba los saludos fraternales de Demas a las iglesias en varias cartas. Era como algo. Pablo, en esta carta, cuando lo mandes a esa carta, a esa iglesia, dile que los saludo. Yo los amo. Por favor, salúdalos de mi parte. Eso decía Demas. Él tuvo que tener un estrecho compromiso con Pablo, para que Pablo lo incluyera en las cartas. Pero, ¿qué pasó? Pablo escribió en su última carta que Demas lo había abandonado por su amor al mundo. ¿Cómo se sabrá sentido, Pablo? Igual que nosotros cuando vemos que alguien que llamábamos hermanos ahora se aparta. Nos deja. Es doloroso. Pero como dije, esto no es nuevo en la iglesia del Señor. Esto es un viejo problema en la iglesia. Pero, ¿qué significa esto para tu vida, para mi vida? ¿Por qué traigo estas ilustraciones bíblicas sobre los que dejaron de ser? Significa que lo que importa no es si actuamos y hablamos como creyentes. No es que, mira a ese hombre, mira a ese joven. Ah, mira cómo esboza la teología. Mira todo lo que sabe. Este tiene que ser un cristiano genuino. Ese jamás se va a apartar. Mira cómo es, mira las fotos, lo que publica en redes sociales. Eso no importa, mis hermanos. Lo importante es que sigamos creyendo en Cristo hoy y todo el tiempo hasta el final. Lo importante es que sigamos creyendo en ese Cristo que decimos creer hoy y hasta el final. No importa lo que tú conozcas, no nos podemos sentir engañados. ¿Cómo? Ese hombre que armaba una teología parecía un ángel predicando. Hacía unas excesis asombrosas. ¡Guau! ¡Cuánto conocía! Judas Iscariote, no creo que nadie hubiese estado expuesto a una mejor predicación que él. Y se perdió. Nunca fue. Nunca fue. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos distinguirnos de aquellos que tienen profesiones superficiales? La respuesta a esto es que los verdaderos creyentes permanecen hasta el final. Los verdaderos creyentes no se apartan. Ah, pero hermano, yo vi, yo conocí a alguien que se apartó por muchos años y ahora vino. Bueno, si ese caso pasó es que se arrepintió en ese momento. No era creyente. Pasaron 15, 30, 40 años y estaba apartado y no era creyente. Si eso fue real, lo que vino de nuevo, él se arrepintió ahí. Su unión con Cristo, el verdadero creyente, su unión con Cristo, persevera y nunca desaparece. Y quiero dejar algo claro. Ciertamente nosotros tenemos la responsabilidad de no pecar, de guardarse, de hacer morir los deseos pecaminosos. Somos responsables de hacer eso. Pero así como la salvación de los creyentes no es obra de ellos mismos, sino de Dios, tampoco lo es la perseverancia de los santos. La sublime gracia que salva a miserables es la misma sublime gracia que guarda a su pueblo hasta el final. O en palabras más claras. Nosotros perseveramos hasta el final porque Dios nos da su gracia para mortificar nuestros pecados remanentes, para crecer en santificación, para ser más parecidos a Él, pero es por su gracia. Los creyentes pueden tener confianza de que van a permanecer hasta el final porque el Señor mismo es quien mantiene fieles a los suyos. Es el Señor mismo que permanece fieles a los suyos. Pero, si se han alejado definitivamente de Cristo, no es cristiano. Si te has alejado como Judas, si te has alejado como Fileto, si te has alejado como estos hombres, definitivamente no eres cristiano. Recuerden esto, lo que dice Juan, capítulo 20, verso 27 al 29. Escúchenlo. Mis ovejas, su pueblo, oyen mi voz y yo las conozco. Pero sigue. Y me siguen y yo doy la vida, y yo le doy la vida eterna. Es una vida que no se puede perder. Dios te da la vida eterna. No, si es eterna y se pierde, no es eterna. Dios te da la vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jamás. Los cristianos, los que Dios dio a su Hijo, jamás se pueden perder. Así que, mis hermanos, no son cristianos los que no perseveran hasta el final. Porque lo dice la Escritura. Y es que cada cristiano genuino, un corazón cambiado, no puede perecer jamás. Porque no hay ni uno que pueda arrebatarlo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No somos cristianos si no perseveramos hasta el final. Esa es la primera radiografía. Ahora vamos con la segunda radiografía del alma. Y es este título. No eres cristiano si no amas a la gente. Lo repito. No eres cristiano si no amas a la gente. De hecho, uno de los cambios más importantes que siempre acompaña al verdadero arrepentimiento y fe, según la Escritura, es un crecimiento en amor genuino por los demás. Lo repito. Algo que pasa en tu corazón y el mío o en el corazón de cada creyente cuando es convertido al Señor es que tienes un amor creciente por tu prójimo. Un amor creciente por los demás. Genuino. De hecho, si este tipo de cambio no ha acompañado a tu conversión, hay razón para cuestionar si eres realmente un cristiano. Quizás alguno aquí pueda pensar que esta afirmación es un poco exagerada. O sea, el punto anterior es bastante claro, mi hermano. Si alguien se aparta de Cristo, de la fe, y no persevera hasta el final, bueno, obviamente no es cristiano. pero no es algo extremo decir que si alguien no ama, no es cristiano. Bueno, no me crean a mí. Vamos a escucharlo del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Amados, él ama, ya empezó él amando. Amados, amémonos unos a otros. Ah, qué buen consejo. Porque el amor es de Dios. Gloria al Señor. Pero aquí empieza a describir algo muy puntual. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama, conoce a Dios. Conociste al Señor Jesucristo, eres un verdadero creyente. Y ahora de manera negativa. Pero el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? Si tú eres un verdadero convertido, si tú eres un verdadero creyente, tú vas a amar a tu prójimo, a tus hermanos y a tus enemigos, como lo vamos a ver más adelante. Tu corazón está capacitado ahora para amar. Y si no ama, es porque no ha conocido a Dios. Y si no ama, es porque no eres un verdadero creyente. La cuestión aquí es bastante simple, realmente. Y es que, no eres cristiano, si no amas a la gente. Es muy, muy simple entender este texto. Y tenemos que ser sinceros, que esta es una declaración dura. ¿O no? Ya que exige que examinemos nuestros corazones y vidas con honestidad. Pero también es dura por algo. Y es porque es difícil. ¿Cuánto hay que amar? ¿Cuánto hay que amar? Eso lo hace difícil. Y no hay que hacer un erudito para decir que todo el mundo ama algo a alguien, ¿cierto? Y aquí es donde vienen las diferencias del amor. Todo el mundo ama algo a alguien. Incluso las personas, las peores personas que puedas conocer, aman a sus amigos, a sus madres, a sus hijos. Si tienes que amar para ser cristiano, ¿quién entonces no cumple con ese criterio? Todo el mundo ama. Lo que tú no has escuchado, es que yo amo a mis familiares, que yo amo a mis hijos. Y es un incrédulo, ¿cierto? ¿Has escuchado eso? Todo el mundo ama el amor. Si te levantaras en una reunión de cristianos, musulmanes, judíos, budistas, y gritaras, ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo que decirle algo! Y todos ellos voltearon, ¡Dios es amor! ¿Qué dirían ellos? Madre dice, ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Dios es amor! Judíos, musulmanes, cristianos, todos dirían, ¡Está bien! ¡Dios es amor! ¡Qué bueno! ¡Estoy de acuerdo contigo! Porque el mundo tiene nociones confusas de lo que es el amor. Pero si hablamos de amor de una manera específicamente cristiana, de una manera específicamente bíblica y providencialmente, lo estamos viendo en Corintios 13, la característica como Dios ve el amor está escondida en ese capítulo. Esto es amor. Ahí lo describen esas cualificaciones. Y para profundizar esto, vemos tres tipos de amor que Dios demanda de los verdaderos creyentes. El primero, el verdadero cristiano ama a sus hermanos. Juan 13, 34, 35. No lo busquen, yo se lo digo. Un mandamiento nuevo os doy, hablando Cristo. Que os améis, ¿qué? Una vez más, unos a otros, como yo los he amado. Imagínate, superior. Ya una vez lo pone difícil. Como yo los he amado, Cristo. ¡Wow! Es una entrega sacrificial. De hecho, el amor busca el mejor bien al que ama. Y Cristo lo demostró en la cruz. Que os améis unos a otros, como yo he amado. Que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto, y esto es importante, en esto, conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué? Ya lo vuelvo a repetir. En esto, ustedes amando como yo os amé, ustedes, en esto conocerán que son verdaderamente creyentes. Si ustedes no aman como yo los amé, ustedes están dando, están dando evidencia de algo, y es que no son creyentes. Repito el verso 35. En esto conocerán todos que sois, que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos a los otros. Si ustedes realmente tienen amor entre ustedes, es que van a ser conocidos por los demás. que ustedes son mis discípulos. El cristiano ama a sus hermanos. Otro tipo de amor que Dios demanda de los cristianos. El cristiano ama a los necesitados. Santiago capítulo 2, verso 15 al 17. Y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Verso 16. Y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir este texto? El cristiano ama a los necesitados. Y no estamos hablando de ayudar a la mamá y al papá, porque de hecho eso es implícito. De hecho, yo dudaría de un que se llama creyente que no ayuda a su mamá y a su papá. Yo dudaría de él. Pero no, no. No vamos a tocar. Eso es implícito. A los que están necesitados. Intencionalmente necesitados. Y recuerden eso. El amor es acción, ¿cierto? Es un verbo. Es accionar. Él le interesa. No es simplemente para cubrir. Bueno, yo soy cristiano. Tengo que ayudar. No, él ama ayudar. Él ama ayudar al que está en necesidad. Y mira lo que dice en la última parte. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vez más está diciendo. Si realmente tú no eres conocido delante de tu Dios por brotar esas buenas obras de ayudar al necesitado, tu fe es muerta. Una vez más, no eres cristiano. No eres creyente si tú no ayudas al necesitado. Si no lo amas a través de acciones. Y ve lo que dice aquí. Pues sí, con palabras. Sí, sí, ven paz. Bueno, que el Señor te provea. Uy, está exactamente lo que está pasando aquí. No es así. No eres cristiano. Dios está diciendo que tu fe no tiene obras. Y esto no habla de una salvación por obras. No. Tu fe, si eres verdaderamente cristiano, tú vas a andar por esas buenas obras que Dios puso de antemano para que andaras en ellas. Así que, un cristiano ama a los necesitados. Y el tercer tipo de amor que caracteriza a un verdadero cristiano es el amor por los enemigos. Mateo 5, 38 al 48 lo resume de esta manera. Jesús enseña a sus discípulos sobre el amor al prójimo, especialmente al enemigo. Él comienza por recordarles la ley Tailón o Lex Tailónis, que básicamente es esto que lo han escuchado así. Conocida como el diente por diente y ojo por ojo. ¿Sí lo han escuchado? Eso se llama Lex Tailónis. La ley de la retribución. Que establece un castigo que debería ser igual al daño. Esa es la ley Tailónis. Sin embargo, Jesús dice que esta ley no es suficiente para los cristianos. Esta ley es justa. Es justa esa ley. Pero no es suficiente para los cristianos. En cambio, debemos amar ahora a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian ahora. Y perdonar a los que nos han ofendido. La Lex Tailónis, la ley de la redistribución no es suficiente no es suficiente para ustedes ahora. Ustedes tienen que ir más allá. Ahora ustedes tienen que amar a los que te hacen daño. Y quizás a veces pensamos, bueno, no hacen daño sentimentalmente. No, esto es un daño completo. Cualquiera sea tu enemigo, tú tienes que amarlo. Y amarlo, recuerden, no es solamente la parte sentimental. De hecho, eso es muy poco. Es accionar. Tú tienes que buscar si es posible el mayor bien para aquel. Para el que te aborrece, el que es tu enemigo. Tú intencionalmente tienes que buscar hacer el mayor bien. El cristiano debe caracterizarse por un amor fuera de lo común. que se opone a lo natural. Amamos naturalmente a los que son amables con nosotros. ¿O no? Ah, bueno, mira, mi vecino es muy amable conmigo. Mira, yo le doy una tortita, le doy cafecito cuando lo puedo. Pero odiamos naturalmente a aquellos que nos oponen. Pero, todo el que es nacido de Dios y que sigue a Jesús como Señor, ama sobrenaturalmente. lo que significa amar a aquellos que están en contra de nosotros. Decía Spurgeon, devolver mal por bien, o sea, devolver mal por el que te hace bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como bestias. Devolver bien por bien es actuar como hombres. pero devolver bien por el que te hace mal es actuar como los hijos de Dios. Recuerden, Primera de Juan 4,8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mateo 5,4,4,4,4,4,5 Pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En cada uno de estos versos a los cristianos se les manda amar porque Dios ama. Nosotros no éramos enemigos de Dios y Él nos amó. Nuestro amor muestra que el amor de Dios está en nosotros y demuestra cómo es Él. Nosotros debemos ser representación de Cristo en cada actividad en cada cosa y en el amor también tiene que ser así. Cristo amó a sus enemigos. Amamos a otros cristianos. Amamos a los necesitados y también amamos a nuestros enemigos porque esas son las personas que Dios ama. Esas son las personas que Dios le cambió ese corazón duro y le dio uno de carne. Esas son las personas que Cristo murió en la cruz por esas personas que ahora aman. Tú amas y yo puedo amar y el verdadero cristiano puede amar porque Cristo murió por nosotros porque hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Solo su pueblo puede amar como Cristo amó. Amén. Solo un hijo de Dios entonces ama a las personas. Si no amas a la gente no te engañes. No eres cristiano. y hermanos no queremos que se engañen a sí mismos o que otros los estén engañando. Yo soy cristiano pero su vida está muy lejos muy lejos de decir que son verdaderamente creyentes. Analicen a la luz de la Biblia lo que hemos visto hasta ahora que el que no persevera hasta el final este no será salvo porque no es cristiano. El que no ama a su prójimo no es cristiano. Pero no pretendo que se marchen esta tarde solamente con la mala noticia. No pretendo debilitar la fe de los débiles sino todo lo contrario. Quiero que se analicen a la luz de las Escrituras a ver cuál es tu condición. ¿Tú te pareces a esto que Dios dice que no son creyentes? ¿O te pareces a los que sí son creyentes? Y esto es un análisis que te tienes que hacer. ¿Te pareces a los que no aman? ¿A los que no perseveran hasta el final? ¿A los que entiendes que Cristo bueno yo soy cristiano y vengo los domingos un poco pero realmente tengo algunas discrepancias más vengo por la comunidad. ¿A quién te pareces? Así que quiero ahora presentarles la mejor noticia de todos y quiero empezar siendo honestos o vamos a ser honestos. ¿Quién de nosotros no ha fallado en alguna de estas pruebas? Yo. Yo sí. Exacto. A veces la duda irrumpe y hace que sea difícil confiar en Jesús. A veces no amamos a otros cristianos como deberíamos amarlos y nos preguntamos entonces entonces no existe cristiano no hay ni un cristiano porque si todos fallamos en esto y venimos clase tras clase el casi cristiano wow yo me parezco a veces a eso dado que todos nosotros fallamos a la hora de cumplir estos estándares ¿cómo puede alguien decir que es un auténtico seguidor de Cristo entonces? ¿cómo podía alguien tener la seguridad al respecto? porque ningún cristiano es perfecto pero si es posible si es posible tener confianza en la salvación y de hecho la Biblia nos anima a buscar la seguridad por favor acompáñenme a primera carta de Juan capítulo 5 verso 13 primera carta del apóstol Juan capítulo 5 verso 13 primera carta de Juan capítulo 5 capítulo 5 verso 13 ¿están allí? estas cosas he escrito a vosotros para que creéis en el hombre en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios amén pero ¿cómo pueden personas débiles pecadoras vacilantes como nosotros tener una confianza de que realmente pertenecemos a Cristo? primero tenemos que identificar el fundamento de nuestra fe un gran edificio debe descansar sobre una base sólida ¿cierto? y la única base para la seguridad de la salvación ¿quién es? Cristo es Jesús en concreto debemos observar tres cosas tres cosas de Jesús como era lo que ha hecho y lo que ha prometido y la primera de esas cosas es el carácter de Cristo en los evangelios encontramos algo que describe el carácter de nuestro Señor Jesucristo Jesús se caracterizaba por tener una ternura increíble hacia los pecadores arrepentidos Lucas 4.22 decía y todos daban buen testimonio de Él dice Lucas y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca el profeta Isaías predijo que el Mesías iba a ser misericordioso con los humildes de hecho lo dijo que no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humea esto quiere decir que no apagará al hombre o la mujer constrito por su pecado cuando se acerquen a Él Jesús no está esperando que cometas un error para condenarte ese no es Jesús de la Biblia Jesús no nos va a quebrar y no nos va a apagar las únicas personas que Jesús condenó fueron los hipócritas no arrepentidos a los orgullosos a los avaros y a los que se creían justo y que no necesitaban de Él a ellos y condenó cuando venimos a Jesús en arrepentimiento por nuestros pecados y en fe en el que Él puede salvarnos de la ira de Dios no lo encontramos severo ni difícil de complacer al contrario nuestro Jesús es amable con los débiles y rápido para perdonar todos nuestros pecados y traernos de muerte a vida ese es el carácter de nuestro Señor es el carácter de Jesús otra cosa acerca de nuestro Señor es que nosotros ese fundamento nosotros podemos confiar en la obra completa de Cristo nuestra confianza también puede descansar sobre la base de la obra terminada de Cristo recuerda nunca tú y yo nunca podríamos agradar a Dios ni siquiera con nuestros mejores intentos de obediencia de hecho la palabra dice que nuestras mejores obras para intentar agradar a Dios eran como trapos de inmundicia y es agradar a Dios para el contexto salvífico no puedes traer nada absolutamente nada por tus fuerzas que me agrade porque todo está salpicado por tu pecado me da asco de hecho trapos de inmundicia son los trapos que utilizaban las mujeres para cubrir su menstruación o sea Dios quería dejar que era bastante asqueroso que tú y yo intentáramos llegar al cielo con nuestras buenas obras me da asco imagínense eso pero cuando venimos a Cristo Él nos limpia completamente de nuestro pecado su justicia perfecta pasa a ser nuestra Él cargó toda nuestra maldad en sí mismo antes no podíamos acercarnos a Dios a causa de nuestro pecado ahora podemos tener confianza en que Dios nos acepta por lo que Jesús hizo por nosotros amén amén y por último las promesas de Cristo el carácter y la obra de Jesús se materializan a través de las promesas que Él hace a pecadores y estas promesas son también una base para nuestra seguridad y aquí la promesa de Jesús Juan 637 todo lo que el Padre me vendrá vendrá a mí todo lo que el Padre vendrá vendrá a mí y al que a mí viene yo no le echo fuera y al que a mí viene yo no le echo fuera amén jamás lo que el Padre le da a Cristo y a Él viniera Él no lo echa fuera tú puedes contar con esa seguridad si has creído en el Señor Jesucristo no podemos construir nuestra seguridad de salvación en ningún otro fundamento que no sea Cristo Jesús tú puedes estar seguro de tu fe si sólo confías en el fundamento y el fundamento es Cristo un cristiano no es perfecto ¿cierto? sin embargo tiene dirección por la gracia de Dios su vida ya no se caracteriza por el pecado y puede decir como John Newton y quiero que abracen esto es una frase favorita mía no soy no soy ahora lo que debo ser tampoco lo que quiero ser pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser amén por la gracia de Dios no soy ahora lo que debía ser no soy lo que quiero ser no soy el santo que quiero ser pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser Ray también escribe sobre esto el cristiano que cree el cristiano cree que cree porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y la muerte en la cruz es considerado justo a los ojos de Dios y puede encarar la muerte y el juicio sin temor tú puedes contar con ese juicio en ese juicio yo estoy tranquilo estoy confiado porque estoy en la fe en Cristo Jesús solo la muerte te llevará hacia allá decía seguía diciendo Riles que el hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y lo malo no le importa ir contra la corriente de las conductas ideas y costumbres del mundo lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa vence el amor del mundo no encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas a él le parecen necias e indignas de un ser inmortal ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre teme ofender a Dios más que ofender a los hombres no es importante para él si lo culpan o lo elogian su meta principal es agradar a Dios fin de la cita eso es lo que hace un cristiano eso es un verdadero corazón cambiado y genuino amén pero ahora me dirijo a los que esta radiografía han arrojado un diagnóstico me dirijo a aquellos que según las dos radiografías que hemos pasado no son cristianos si existe uno aquí a ti te digo te es imposible amar a los cristianos porque no eres parte de ellos no puedes amar al necesitado no según Dios porque el amor de Dios no se ha derramado en tu corazón estás incapacitado para amar a tus enemigos y mucho menos mucho menos preservarás preservarás hasta el final porque no eres cristiano pero tengo una buena noticia para ti Dios sigue salvando a pecadores Dios sigue salvando a pecadores si te arrepientes de tus pecados y entiendes que lo que has tenido hasta hoy es una conversión moralista y crees en el Señor Jesucristo como el único que puede pagar tus pecados en la cruz hoy puede ser el día en que puedas responder enfáticamente esa pregunta tú eres verdaderamente cristiano y si has creído en el Señor Jesucristo puede decir sí sí soy creyente he creído en el Señor Jesucristo que ha pagado mis pecados que ha intervenido delante del Padre y ahora la ira de Él fue consumida en la cruz sí soy cristiano Dios sigue salvando pecadores y este puede ser el día que pueda creer en esta verdad oremos gracias Señor por permitirnos profundizar en estas verdades traer esta realidad a nuestros corazones a veces a veces cuando tocamos estos temas incluso los cristianos tiemblan sabiendo que no somos suficientes a la perfección pero Señor permite que esta clase cumpla el propósito y si hay alguno aquí que no es creyente que no es cristiano por favor persuádelo a creer en Ti ayúdanos Señor constantemente a seguir creciendo en gracia y aprender más de Ti a que estos días se multipliquen porque necesitamos conocer más y más profundamente de estas verdades te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén Amén